Lo traigo pa' que lo muevan, todos se desesperan Para que se atrevan, rompan esa barrera Volvió otra vez, sí, el que más se esperan Pero SSJ, sonando de vuelta Lo traigo pa' que lo muevan, todos se desesperan Para afuera, para que se atrevan, rompan esa barrera Yo siendo un cachorro, ando con esa perra No estamos de adorno, trajimos crema en crema La calle está candela y nosotros estamos jugando Lo hago de mi manera, Ñero no esté criticando Las manos arriba, pero no es un asalto Y salto sin ser alto, anoto a los rap stores Tengo la receta, que quiere plantón Pero no formas completas de rapeo, canto hasta cambio de flow Usted lo notó, vio los versos como Warren Cargelo Un experto gigolo, te animo tu clan de sin ser el anfitrión La revivo con mis compas, los estilos me sobran Ya sea rap, trap, rock o dembow Para el morfi y el escabio no hay horario Todo lo contrario, rapeando sin un salario Sin llevar un faro voy iluminado Si no lo traigo yo, lo trae el crow o el char Lo traigo pa' que lo muevan, todos se desesperan Para que se atrevan, rompan esa barrera Vuelve otra vez y el que más se esperan Que OSSJ sonando de vuelta Lo traigo pa' que lo muevan, todos se desesperan Esperan, para que se atrevan, rompan esa barrera Ellos no vieron nada, lo hallaron cualquiera Estamos fronteando, pasando su frontera Si lo traigo ya lo mueven, ya lo mueven Al hacer un sicario, no entienden mil letras Le tiramos un diccionario Y si dicen que disparan y manejan la del nueve Le retruco puto, la leyenda nunca muere Voy sobrao de estilo, si quieren los fusilo Grau de mi camino, ya les avisé Es porque andamos fino Y me importa un comino Que te sientas al pachino Como en Scarface Vengo, nena pa' que no estés vacilando Sé que pierdo la cordura si te veo bailando Acostumbrado a críticas y que me estén tirando No me abuso de la escena Ella me está buscando Me siento en el party Porque la estoy rompiendo Así que muévelo mami Que esto está ardiendo Rompete ese campari Provocamos un tsunami Se calienta el safari Si nos estamos viendo Real que no neto Que todos se alteran Ya me encontré varios buitres Que solo se cuelan Voy a seguir en la mía Por más que les duela Y no se olvide Que yo solo lo traigo Pa' que lo muevan Todos se desesperan Para que se atrevan Rompan esa barrera Estamos otra vez Si, por más que les duela Crouchos y clonar Sonando de vuelta Traigo pa' que lo muevan Todos se desesperan Esperan Para que se atrevan Rompan esa barrera Volvió otra vez Si, el que más esperan Grouchos y C.J. Sonando de vuelta Yo This is the remix Es el cronar Rt de mami Chouchos Y C.J. Bitch It's T.N. No, no, no.